Padres de familia del Jardín de Niños, Manuel Acuña, buscan apoyo en el área de seguridad. El domingo entraron asaltantes a las instalaciones y robaron equipo de cómputo y electrónica. Además, recibieron reportes de personas que ingresan a la escuela por las noches. Maya, la cual juegan en la parte de allá atrás los chavos, vuelan sus balones y todo eso, y ellos mismos la rompen. Así es que necesitaríamos una estructura que sea más complicada de romper. O sea, no sé, como ese tipo de enrejado o algún otro tipo que sea más fuerte que la malla. De los otros lados, pues sí necesitaríamos más alumbrado. Le vuelvo a repetir, lamentablemente, el poco dinero que ha entrado al comité, no podemos abarcar todas las necesidades de la escuela. Tanto higiénicas, o sea, los baños necesitan arreglos, necesitamos más luz, necesitamos más de todo.